Canal Expresión TV, Señal Comunal Se debe a lo que empezó a salir ayer tarde y por la noche en las redes sociales En lo que dice relación con el levantamiento de la prohibición Que existía para tener nuestros cultos en los templos Y con respecto a ese tema quiero ser súper claro en esto La verdad que a nivel país nunca estuvieron prohibidos los cultos Había una restricción del Minsal Que sí determinaba que los cultos no podrían haber una cantidad mayor a 50 personas Pero sí en nuestra región había una prohibición total Debido a los brotes de virus que se empezaron a manifestar en las zonas de San Pedro, Hualpén Y ahí existió una prohibición Y también esta misma prohibición está en la provincia del Maule y de Los Ríos Lo que ayer ocurrió es que estas tres provincias que tenían prohibición por la Seremi Simplemente levantaron sus prohibiciones Pero la iglesia vuelve a retomar a la prohibición que tiene el Minsal Y que son que no puede reunir dentro de sus templos a una cantidad mayor a 50 personas Y si es que los llegara a realizar esos cultos Tienen que tomarse todas las medidas que lo explica claramente la ordenanza Las personas todas con mascarillas Reguardando un espacio de un metro hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados Significa entonces que una sola persona va a ocupar alrededor de 4 metros cuadrados en el espacio físico Por lo tanto si usted va a reunir a 50 personas dentro de su templo El espacio físico de su templo para reunir a las personas debe ser aproximadamente 200 metros cuadrados También manifestarles que nosotros, el Consejo Provincial de Pastores Que reunimos a los seis consejos de la provincia de Arauco Estamos afiliados también a la coordinadora En donde están todas las provincias, digamos, de la octava región Y en reunión nosotros acordamos que las iglesias nuestras no las abriríamos Al menos en el mes de mayo Y eso después se iba a ir evaluando Y la idea, la gran mayoría es que una vez que los alumnos retornen a clase Recién los templos se podrían abrir También queremos mencionar que lo que nosotros estamos mencionando Es un acuerdo que tomamos a nivel de consejo Obviamente para las iglesias que están afiliadas a nuestros consejos Pero a la vez les sugerimos a los pastores Que no están en nuestros consejos pastorales a nivel provincia Que también se sumen a esta medida Porque es súper riesgoso tener nuestros cultos aún Además que en el día de ayer nomás Se ha notificado que han habido algunos casos Digamos que se detectaron en la provincia de Arauco Si pastores a modo de sugerencia Como Consejo Provincial y Regional Y también acá local en Los Álamos Se ha acordado mantener nuestros cultos online Y no abrir todavía nuestros templos Seamos responsables en eso Porque estamos pensando en el prójimo Y uno de los mandamientos del Señor es amar al prójimo Y al abrir nuestros templos Pudiera perfectamente a alguien infectarse Y eso después significaría Digamos una nota negativa en medio de la sociedad Así que bendiciones pastores Les bendigo desde acá Y que tengan un hermoso día Muy buenos días Sumiro saludarles en el Señor Soy el pastor Héctor Carril Presidente del Consejo de Pastores de la Comuna de Los Álamos Primero un poco reforzar Lo que acaba de decir el presidente Provincial Nuestro doctor Hugo Y nosotros como iglesia A nivel local A nivel de comuna Como consejo hemos tomado la determinación Primero De la prudencia Segundo Llamamos a la paciencia Las razones de no abrir las puertas En nuestras iglesias Es porque aún todavía No tenemos Viabilidad En lo que tiene que ver con La enfermedad que hoy aflige a nuestro país Y al mundo Si bien es cierto Nuestra comuna no ha sido portadora De este virus Pero también No podemos relajarnos Tenemos que protegernos Cuidarnos Y por eso Como consejo de pastores Hemos tomado la determinación De no regresar A los cultos presenciales Invitamos A continuar con los cultos De Viable Life Pero si queremos hacer un fuerte llamado A los pastores que hoy No son parte del consejo Que se sumen Y se hagan parte De este llamado que hacemos De no abrir aún Las puertas En nuestras iglesias Vamos a ir evaluando Mes a mes Dentro de lo acordado Tenemos como Inicio De todo el mes de mayo Y luego de ello Evaluar Y enseguida Ya tomaremos la determinación De poder Abrir las puertas De nuestras iglesias Así que queremos Desearles ricas bendiciones Amados pastores Fuerza A la prudencia Pero también Paciencia Cristo de esta Nos va a sacar a pronto Muchas bendiciones Que Jesús nos ve Cierre soberano Cristo al frente Gracias.